Quiero empezar este video dándole la bienvenida a nuestros nuevos suscriptores. Muchas gracias por el tiempo que ustedes se toman para ver, el tiempo que ustedes dedican a ver mis videos. Créanme que es algo que yo valoro muchísimo y pues bienvenidos a este canal que pues obviamente todo el contenido que yo hago es pensando en que a ustedes les guste. Hoy traigo para ustedes este maquillaje, me parece muy bonito como para una ocasión especial, en realidad me saltan mucho los ojos que es como el foco de atención de este maquillaje. Así que si ustedes quieren ver como hice este maquillaje, sigan viendo el video. Gracias por ver 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 el video. Espero que les haya gustado.